El huracán Henry se desplaza hacia el noroeste de Estados Unidos generando a su paso vientos máximos de 120 kilómetros por hora, informa el Centro Nacional de Huracanes. Este fin de semana, se esperan marejadas y clónicas peligrosas e inundaciones en varias zonas del noreste de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia para algunas zonas, incluidas Long Island, la ciudad de Nueva York y Hudson Valley. Amenazando con traer fuertes vientos, Henry podría ser el primer huracán significativo en afectar la región en décadas. Nueva Inglaterra no ha recibido el impacto directo de un ciclón tropical desde que Boff, una tormenta de categoría 2, golpeó en 1991. Mientras que Nueva York no ha enfrentado el paso directo de una tormenta importante desde la llegada de Sandy, que causó estragos en 2012.